El 42% de las chicas que daban a luz, no que fueran más de solteras, que daban a luz, que daban a luz, que daban a luz, que daban a luz. Hay un alto porcentaje de mujeres extranjeras. Muchos, gran parte de los gitanos y gitanas, gays, lesbianas, homosexuales, incluso bisexuales, está dentro de lo que conocemos como el armario. Para mí violencia de género va un poco más allá de la definición clásica de hombres que ven en las mujeres, no es la situación estructural que lleva a construir la sociedad con los sujetos teóricamente opuestos, sino que para mí violencia de género son todos y cada uno de esos eventos cotidianos, normas, valores, que llevan a reforzar que los hombres se construyan con una serie de patrones de comportamiento absolutamente preestablecidas para esta sociedad y de la misma manera para las mujeres. Estas personas se acercan al museo, están muy medicadas, claro que están en un momento complicado, en un momento difícil, están intentando salir de los efectos de la enfermedad y como digo también de los efectos de los fármacos que son normalmente muy potentes y un problema de salud mental, una enfermedad mental que es una vida ya muy dirigida, muy dirigida porque no es una vida escogida, una vida libre. Tu proyecto habla de violencia y creo que el Estado ejerce directamente una violencia también sobre estas personas. Es que, vamos, yo lo que pienso en esos casos es que son más vulnerables, una mujer que tiene enfermedad mental o que tiene algún tipo de retraso o discapacidad, son más vulnerables de cara a los hombres porque yo creo que ellos piensan que ellas o no lo van a decir o la gente no les va a creer porque van a pensar, va, está loca, qué dirá... Sí, yo creo que normalmente la abandona, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo los casos que he visto, eso de violación intrafamiliar, es que, vamos, se la abandona, se la amenaza para que no diga nada, muchas veces, bueno, otras veces hacen como que no saben nada, lo saben todos, son todos cómplices, tanto hermanos como madres. Entonces a mí eso me llamó siempre mucho la atención, ¿por qué había un número tan elevado de madres solteras con algún problema vital? Yo lo que noto en prisión es que hay mucha represión, no represión solamente por una cuestión de pérdida de libertad, sino de autorrepresión, por así decirlo, ¿no? Ellas muchas veces no se permiten el poder tener sentimientos, tienen demasiada incrustada la culpa. La mujer gitana, dentro del sistema cultural, sigue siendo concebida como un bien precioso a cuidar, como un bien de la familia, de todo el grupo, donde cualquier justicia enorme, y con respecto a la sexualidad, es concebida como una asombra, pero ya no una asombra para ella, es decir, es una asombra y punto, es una asombra para todo el grupo gitano. El empezar a tener relaciones con otras mujeres, de pronto rompe todo ese imaginario y las sitúa en un impasse de no ser. Bueno, cuando defino violencia de género de una manera más amplia, lo que no quiere hacer con ella es contribuir o dar elementos a sectores más conservadores que están por la idea de desmontar o desarticular las políticas que están protegiendo a las mujeres. Otra cosa que yo pienso es que estamos en un momento donde hemos avanzado suficiente en el conocimiento, en la intervención social sobre alguien entre género, donde no solamente tenemos que trabajar en términos de la protección a las mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, y más allá de ello, tenemos otro tipo de violencias que pasan absolutamente como de segunda clase o inadvertidas, que suponen también una prioridad en primera persona de quien la está viviendo, y por otra parte de los profesionales que no saben bien cómo intervenir en los margenes tan estrechos sobre lo que se supone que hay un ciengénero. ¿Qué tipo de espacios habría que crear para que esos procesos de recuperación, ese empowerment, del que ha hablado tantísima gente, ese empoderamiento, se diera? Y esa violencia estructural, sí. De hecho hay muchas personas que siempre te hablan de que para encontrar un trabajo ocultarían que ellas tienen una enfermedad mental. Cada vez lo tengo más claro, son mujeres que están cumpliendo muchas condenas, no solamente la condena que suele ser lo que se llama delitos contra la salud pública, que son pequeños pasos de droga y todo esto, es la mayoría de los delitos que te encuentras ahí, pero no están cumpliendo esa condena, están cumpliendo la condena de ser una madre que ha descuidado a sus hijos, de no haber sabido llevar bien la pareja, de no haber roto ciertos códigos, incluso dentro la impotencia es muy grande, también hemos hablado de este tema. Un trabajo hasta entonces del movimiento feminista denunciando que hay muchísimas mujeres que están viviendo una situación alarmante y un contexto internacional de entrada de España en la Unión Europea donde nos fijamos y nos vemos en un marco internacional donde nos comparamos y decimos España con respecto a Francia, con respecto a Italia, Portugal e Inglaterra, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si se habla de conciliación, se habla de igualdad, de corresponsabilidad, pero yo no veo que se hable de, se haga un, no sé, un espacio o un punto de información para estas mujeres, o se ofrezca algún tipo de terapia específica, no sé, me parece que sí, que el feminismo se ha olvidado de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!